Muñeca que habla Toma 6 Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Muñeca que habla en esta nueva temporada 2019 soy Luciano Mariconda, me acompaña yo soy Emilio Arias y en esta nueva temporada vamos a dedicarnos exclusivamente a las películas de terror que se estrenan en Argentina durante todo el 2019 así que nada, una empresa bastante interesante interesante y bueno, perdón, me meto ahí para decir que un poco darle ese concepto estábamos buscando un concepto más específico al podcast que bueno, el año pasado no lo podíamos encontrar porque hacíamos reseñas de películas muy variadas y hasta que bueno, nada, vamos a probar con esto a ver cómo nos va está bien en este primer episodio vamos a hablar de la primera película de terror que se estrenan en el año yo en particular vi hace un par de días no mires, pero bueno, no considero que sea una película de terror pero sí Suspiria que es la película de Luca Guadagnino remake del clásico de Darío Argento de 1977, ¿no? sí, de 1977 bueno, y en esta nueva versión de Suspiria dirigida por Guadagnino que viene de dirigir Llámame por tu nombre una película que no tiene nada que ver con esta en teoría en lo que se podría considerar como a primera instancia la historia o sea, la película toma como la columna vertebral argumental de la película Suspiria original de Argento y se trata más o menos de una chica que se llama Susi que llega a Berlín para aprender en una escuela de danza en una academia de baile, una academia de danza la estructura básicamente es similar similar al original al original pero hay varias diferencias o sea, lo que acá esto es tanto una remake como una reinterpretación de la película original ¿qué cosas tienen distintas para vos? distintas, bueno para mí principalmente digamos hablando de la película en sí no todo bueno para mí la original está más concentrada en lo visual quiere explotar lo visual constantemente los colores las tomas que había tres colores básicamente tres va a ser colores como mucho sí cuatro como mucho el rojo el azul el verde y un poco de amarillo sí que bueno constantemente están explotados no hay momento que no haya uno de esos colores exactamente en ese sentido y no había más como vos me decías ayer cuidar mucho claro cuidar mucho lo estético y cuidar el plano estéticamente hablando al máximo casi como una obsesión claro casi como una obsesión en los planos de que ningún centímetro esté por fuera de la visión del director cuando lo estaba ideando claro sí 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 y por eso básicamente se concentra en eso lo original porque el guión es muy básico digamos muy simple y en algún punto ya a uno le deja de interesar no tienen mucho sentido algunas cosas sí uno se desentiende de las normas básicas del guión claro ¿no? es más una experiencia más una sensación claro pesadillesca onírica sí compresiva ¿no? claro y entonces en esta no en esta trabajan mucho mucho más el guión que bueno el guionista no sé si ahí tenés el nombre sí David Hackganich Hackganich así bueno que con ese nombre igual lo buscamos es un es un tipo de Ohio o sea es un norteamericano que bueno nada vos me decías que es un tipo que no está familiarizado con el terror no está familiarizado con el terror pero me parece que no con las con los tópicos con los tópicos más clásicos del terror según lo que estuve leyendo en entrevistas se quiere alejar de lo más como más fantástico del terror claro las no tanto tópicos sino clichés e ir más a lo que es más real digamos a instalar el terror en la realidad que eso se ve en la película tanto se ve en la original como en esta claro en esta básicamente hay diferencias hay como decís vos una diferencia estética muy grande si la otra película era una explosión de colores era una película que como decíamos tenía el espacio cubierto y cuidado en esta película más allá de que hay un cuidado estético los colores y la sensación pasan por otro lado los colores son los colores casi inexistentes casi inexistentes todo el tiempo es un color bueno gris todo frío es una película más invernal si se quiere más fría te da la sensación de frío además claro es verdad que literalmente en un momento bueno nieva están todo el tiempo abrigados o sea están en invierno como una película de guerra como una película de guerra de segunda guerra mundial claro básicamente porque hay como una línea que conecta la segunda guerra mundial el nazismo con el si la guerra fría la guerra fría con toda esta temática que me parece que bueno eso no sé si lo vamos a hablar más después entonces en primer lugar ya de por sí tenemos una diferencia ahí con con los espacios y la puesta en escena ¿no? es una puesta en escena más despojada más 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 desentendida de 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 la belleza si se quiere ¿no? de la belleza de la película original yo creo que está bien pero la belleza para mí va por otro lado sí 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 seguro seguro hay otro hay como un nuevo orden de estético por así decirlo en la película ¿no? pero me parece que es positivo también porque ¿qué pasa? acá Guadagnino hace una una remake de una película clásica una película con identidad claro que tenés que ver un solo plano de suspiria para ser que es suspiria claro no te la podés confundir con otra cosa pero lo que tiene interesante es que en vez de hacer una remake similar o plano a plano exagerándolo exagerándolo plano a plano a los a los Bruce Van Sant claro él dice no vamos a hacer algo completamente distinto eso que me parece valiente una excepción valiente también tiene sus puntos negativos que que a mí para mí afectan así como la totalidad de la película pero no pero eso es muy rescatable porque sí y porque justamente una película esto vos decís una película tan clásica tan identificativa o no sé cómo se dice que la identifica fácil y claro uno se pregunta bueno y para qué hacer una remake para qué hacer viste para qué para qué hacer una reversión o viste para qué bueno tiene sentido para hacer algo nuevo claro para hacer algo nuevo claro por qué no bueno pero vamos a hacer algo nuevo cuando es así sí sí creo que es muy válido hacer una remake cuando uno quiere aportar algo nuevo totalmente totalmente entonces en ese sentido me parece que es una decisión valiente despegarse tan tan fuertemente de las de las ataduras de la tan estética y tan tan clásica de la película ahora a ver decimos más o menos a vos lo que lo que más te gustó de la película lo que te estuvo lo que te estuvo pasando con la película ok como decisiones es como momentos encontrados creo que la película tiene varias sensaciones a uno le dejan varias sensaciones porque por ejemplo a mí me gustó mucho hay algo que no dijimos que se plantea de entrada que ahí en ese instituto bueno obviamente suceden cosas extrañas raras y raras obviamente si no no sería una película de terror pero y un personaje al principio dicen que podrían ser o bueno afirma que las institutrices las profesoras son brujas claro cosa que en la película de Argento tarda sus buenos minutos en plantearse por primera vez que las directoras del instituto son brujas acá es como que ya lo plantea tan de entrada sí eso es verdad porque la de Argento lo que tiene es que sí es un poco extiende un poco más ese misterio de bueno a ver qué está pasando es cierto esto de que son brujas hacen brujerías y reuniones que después bueno un poco resaltar eso de que después tampoco te importa mucho en la de Argento como que no te importa mucho porque ya bueno sean o no sean viste va por más por lo otro lo visual lo que decíamos bueno bueno volviendo estas ya de entrada te dicen mirá estas son brujas pasan cosas raras la gente medio sí viste desaparece ¿no? y las chicas desaparecen son todas mujeres en el instituto y bueno y a mí hablando de esto de la brujería me gusta mucho que también hay una diferencia con la de la original en esta me gusta mucho la relación que genera que se genera entre la danza y la brujería porque en la original si bien es un instituto de danza en la original la verdad nunca 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 de nada de danza aparecen al principio un par de de pasos así medio que están calentando más que bailando estirando elongando elongando y no no hay toda una coreografía en ningún momento de la verdad ves de la película una coreografía así de baile propiamente dicha seguro y en esta sí bueno en esta al revés hay muchas entonces se da más hincapié ¿no? como como algo justamente estético también seguro que la otra tenía otro tipo de estética bueno esta me parece que le da más prioridad a la danza la danza como una ¿no? que conecta con bueno por eso que conecta con las brujas ¿por qué? a ver porque también la película habla mucho del poder entonces las danzas lo que tienen muchas veces son danzas bastante afligidas ¿no? y bueno sentidas y como en un momento un personaje la Madame Blanc que es Tilda Swinton en uno de sus tres papeles sí hace tres papeles en la película después vamos a hablar de los otros papeles sí ¿qué es lo que dice? que vos te lo sabés más ella dice algo con respecto a la danza y la estética y la belleza la danza es considerado siempre como algo hermoso como algo feliz y la idea de ella la idea de teniendo en cuenta también el contexto histórico en el que se encuentran la idea que después podemos desarrollar un poco más del empoderamiento femenino y lo combativo es darle una trompada a la idea de la belleza ¿no? claro y es básicamente eso lo que pasa creo que y no es feliz claro como decía y no es no tiene que ser algo feliz no, no, no justamente es una figura que en la danza se pone el cuerpo en la brujería se pone el cuerpo para el sacrificio en la danza también se ve mucho ese como ese ese sacrificio ese esfuerzo físico que en el que Susie es como la cabeza de esta compañía en un momento ¿no? claro ahí en las tablas por eso y y con estas coreografías de baile que que hay varios varias escenas literalmente hay un bueno genera todo un poder literalmente además poder como algo sobrenatural ¿no? como una experiencia fantástica por ejemplo hay una escena donde Susie hace toda una interpretación ¿no? una performance muy muy histriónica por así decirlo y muy expresiva totalmente expresiva como vos decías esto de poner el cuerpo ¿no? y poner los sentimientos y sacarlos afuera sentimientos internos tal vez no no muy agradables que eso genera este poder que yo decía poder sobrenatural sobre bueno genera sobre otro personaje que claro no 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 es una muy buena esa escena es muy buena pero ahí está ese toque fantástico ¿no? y el tema del poder también me parece que bueno es muy importante en esta película en algún punto porque además de lo sobrenatural también se juega la lucha de poderes en este por varios personajes sobre todo en la dirección de esta academia eso en la película anterior no estaba esta relación de poder no claro no y también hay que marcar que hay una diferencia muy grande tal vez la más evidente en la película más allá de los colores y la estética sí que es la duración Suspiria de Argento dura 95 minutos y esta de Guadagnino dura casi una hora más dura 152 minutos ¿no? pero y tiene una coda final que yo no sabía tiene una coda final que después nos queda tiempo hablamos que la película a ver es más ambiciosa es más ambiciosa que la película que la película original y no se debe a que quiere aumentar la potencia del género ¿no? no sino que se hace ambiciosa al transitar otros carriles temáticos y dramáticos claro a partir de personajes que en la película original no están no, claro por ejemplo el personaje del doctor por ejemplo el personaje del doctor que es un es el psicólogo de una de las chicas que desaparece la primera chica que desaparece de la academia que es Chloe Grace Moretz ¿no? sí y que él tiene digamos un pasado que él tiene un pasado ligado con 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 el holocausto y la segunda guerra mundial ahí la película me parece que empieza a tropezar porque al plantear por primera vez el tema del holocausto me parece que la película empieza como a tratar de tomar muchos temas al mismo tiempo claro y empieza a tropezar porque la película venía con la lucha de poderes ¿no? sí una visión de mujeres empoderadas claro y este personaje empieza a tropezar las cosas porque sinceramente la conexión con el holocausto es para mí y la guerra fría digamos la situación política que está sucediendo afuera sí pero ponele que eso como está enmarcado en el presente más allá de que haya diálogos que son muy explicativos sobre el tema claro me parece que eso lo puedo como aceptar claro lo otro me parece que ya termina siendo casi gratuito ese personaje como que está metido está medio metido con calzador ¿no? a veces tal vez sí ese personaje tiene una participación en la película que me sorprende claro me sorprende porque es yo sinceramente pensé que era un personaje que iba a estar después de un par de decenas muerto es cierto que termina siendo testigo de un hecho al final de la película que lo linkea ¿no? con el con con él siendo testigo del holocausto pero de todas maneras me parece que la película tropieza en ese sentido no sé si vos sentiste lo mismo o la duración te hizo sentir que la película va por unos caminos más ambiciosos y pretenciosos no totalmente totalmente esta cosa yo quiero rescatar eso destacar esto que decís discursivo que tal vez se vuelve la película pero vos me habés dicho algo con respecto a eso del guionista sí había dicho que que nada es un guionista que más allá de que hizo hizo una serie que se llama The Terror hace un año o dos años aproximadamente claro él manifestó que quería hacer desde una visión del terror una película más realista no una película tan fantástica claro y se ve durante muy buena parte de la película salvo el último tercio digamos claro salvo algunos momentos que son terroríficos ¿no? sí espectaculares en materia de terror se ve que es una película que plantea más el drama más más realista ¿no? claro el terror más realista mejor dicho pero me parece que la película empieza a tener algunos caprichos claro son más caprichos que justificación ¿no? a nivel narrativo yo lo veo un poco como que estas decisiones que toma de introducir temas ¿no? hacerla más profunda parece como estar criticando un poco lo que aquellos que no saben ver películas de terror critican claro que es esta cosa que el terror simplemente se reduce a unos gritos asustos claro cuando el terror es el género que tal vez más crítica tiene junto con la comedia que no por nada son los géneros más bastardeados claro y acá me parece que hay una especie de seriedad como decís vos una solemnidad claro que termina ensuciando las intenciones que tiene las intenciones que son muy nobles del director del director que plantea una remake completamente nueva sin tener que darle nada sin deberle nada al original claro incluso ensuciando ensuciando noblemente el espíritu del original pero también comete estos errores que que para mí la alejan un poco se transforma en una película tan fría como 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 la estética que tiene ¿no? sí porque además hasta hasta en los mismos hay diálogos ¿no? decías que hay diálogos claro que son muy evidentes discursivos y que evidencian evidencian que la película está hablando de algo más que ser claro que ser una película de terror ¿no? en vez de hacerlo más sutil y en ese sentido es una lástima porque hay escenas que son muy logradas hay escenas de terror que son están muy bien sí muy bien montadas una de las primeras escenas que hay un montaje entre Susie que ahora la vamos a decir Dakota Johnson la actriz de 50 sombras de Grey que está montada con otro personaje que está sufriendo al mismo tiempo claro junto con sus movimientos hay un montaje que es excelente sí excelente y los momentos así de terror corporal en esa escena están muy bien sí están muy bien después hay momentos de suspenso momentos en los que los personajes se plantean seguir investigando lo que sucede ahí después el guión lo deja en otra parte también el guión es bastante confuso en ese sentido claro un personaje va para un lado y de repente va para el otro y no hay nada en el medio parece como que se perdió un rollo mientras la veía entonces es como también tiene víctima de varias confusiones internas la película ¿no? el último tercio de la película que no lo vamos a comentar acá para no espolir nada a mí no me convence tanto como tal vez te puede llegar a convencer pero a vos te gustó más que a mí mirá lo que pasa es que es muy distinto al final al final de la película original no, no eso obviamente siquiera tiene un punto de contacto lo que sucede es que la película está dividida en seis actos y un epílogo que al principio lo dicen como si fuera un ballet entonces te va poniendo cada vez que pasa un acto a otro aparece en pantalla y tal vez lo que está además es el epílogo que es donde aparece este personaje del doctor claro otra vez que se da justamente más hincapié a resolver todo esa subtrama innecesariamente en vez de dejarlo con algunas dudas dejarnos con algunas dudas no nos tienen que explicar pero la escena previa que es la escena de digamos el clímax de la película donde hay literalmente llegamos a la que el arre de las brujas claro a mí me parece bastante bien esa escena porque incorpora de nuevo esto de la danza que es lo que hace hincapié todo el tiempo el director claro otra vez sí 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 que está esos son los momentos de los de los puntos más altos de la película ¿no? sí sí la verdad que es una de las cosas que más me gustó de la película bueno en líneas generales a mí no me gusta tanto la película original es una de esas películas que son como muy demasiado visuales pero no te puede generar una sensación ¿viste? o sea a mí yo a mí en ningún momento me generó la sensación de que el espacio que me propone Argento me da una sensación de pesadillas claro no me sentí en ningún momento de la experiencia claro pero le rescato un detalle un ojo visual claro que es es igual en esa película pero está lejos para mí de ser una obra maestra y esta tampoco me gusta pero porque no me termina de gustar tanto por lo que dijimos me parece que hay una ambición y un desdén hacia el género que a mí no me da de medio mal y no le termina haciendo bien a la película en sí y además exactamente no le termina haciendo bien a la película así que bueno esto es el final del primer episodio de Mónica que habla segunda temporada segunda temporada 2019 bueno nos veremos nos veremos o escucharemos no sé en las próximas semanas de las próximas semanas cuando salga una nueva película exactamente así que bueno de terror obviamente siempre de terror bueno nos vemos chau hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.